Si me empieza con él, muy joven Quizás no fue el tiempo ni fue el momento No tiene lógica el argumento A veces la vida es así Tan cerca estuvimos, alma con alma No pierdo mi piel, quemo toda mi calma Aún no pudimos conseguir Que el hecho de no actuar y no abrazar Aunque la beso fue el error Que viviré para siempre ¿Cómo sería que hubieras sido de ti? Si hubieras sido de ella No te hubiera dejado por ti ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer No voy a perder la noche? No te hubieras sido de ti 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 Y yo hice que hoy No te hubieras sido de ti No te hubieras sido de ti No te hubieras sido de ti ¿Cómo sería que hubieras sido de ti? Si hubieras sido de ti No te hubieras sido de ti No te hubieras sido de ti Desarmar los malos, moverme a la luz ¿Cómo sería? Saciar sin sentirnos, cómo serían respirando sin desesperación ¿Cómo sería? Cada más me preguntar quizás ¿Cómo sería? Que el mujer ha sido de mí, si ese día no te hubiera dejado conmigo ¿Cómo sería? Desarmar los malos, moverme a la luz ¿Cómo sería? No me preguntar quizás No me preguntar quizás ¿Cómo sería? No me preguntar quizás No me preguntar quizás No me preguntar quizás ¿Qué fallaría?